De la que les quiero hablar es de una mujer admirable porque ella es una incansable luchadora por los derechos de los actores de la tercera edad, amiga incondicional de Mario Moreno Cantinflas, sin duda la historia de Mati Huitrón, de quien les hablo, es digna de contarse en este martes de trayectoria en vida. Cuando ya dije que quería yo ser artista, pues mi papá me dijo que me iba a meter a la correccional en ese tiempo. Yo lloré, pero dije ¿cómo? Pues no, de ninguna forma voy a tener en mi casa un artista. Mi mamá era la que me ayudaba a buscar cosas y una señora que era periodista que se llamaba Lía Engel, tenía un hijo. Mi hijo te sacó una fotografía y ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues que ya salió en el periódico. ¿Qué? Pues ya salió en el periódico porque ella trabajaba innovaciones. Sale la foto y de repente hay un concurso de orquídeas y no sé qué y llega Lía Engel y me dice Martina, saliste de Orquídea del Cine. Y yo, y me presento por primera vez en mi vida en un teatro que yo nunca había entrado así, ¿no? En un foro y me comienzan los aplausos y yo decía, no sabía si llorar, correr o llorar o qué hacer. Y yo, ah, es que yo quiero ser orquídea, lo que me habían dicho me aprendí y ya. Pues salí del primer lugar de Orquídea del Cine Nacional. Bueno, así comencé y con esa fotografía en síntesis, para no hacerte la muy larga, me conoció Cantinflas. Va a estrenar el Teatro Insurgentes, lo están terminando. Pero le gustó su fotografía y quiere hablar con usted porque la quiere lanzar como su figura en el teatro. Así conocí a Mario, fíjate. Y llevamos una amistad con su esposa y con él de años, hasta que murió. En mi haber tengo 148 obras de teatro. Yo hice mucho teatro, fue lo que más adoraba. De cine hice muy poco porque no me gustaba mucho el ambiente. Hice con Joaquín Pardavé, con Fernando Soler. Después de eso, televisión. Pasa el tiempo y me habla Mario Moreno para la casa del actor. Entonces ya es cuando voy a la casa del actor. Como patronato, como presidente de admisión. Me van a dar el premio a la humanidad a fin de mes, creo. Y de todos lados tengo premios, hasta de Estados Unidos, de Francia. Fíjate, hija, que me faltaría mucho porque yo decía siempre, cuando yo sea viejita voy a trabajar en teatro. Y me duele mucho no poder hacerlo. Ya me faltó eso. Porque te digo, no puedo salir así. Querida Mati Huitrón, haces una labor extraordinaria. Sí. Al frente de la casa del actor, de los viejecitos. Y sabes qué, siempre está pendiente, está al tanto. Siempre, siempre. Y ahora, Carla Estrada no la tuvo, la clonó. Idéntica. En otra época decíamos otra cosa, no otra palabrita. Pero es idéntica, ¿no, Carlita? Son iguales. Y una extraordinaria actriz, la señora Mati Huitrón. Así que felicidades, señora. La queremos, le mandamos un mes. Sí, ¿cómo tiene el lugar tan lindo? Sí, padrísimo lo tiene. Pidiéndose por la gente.